Hola amigos del canal Random, hacía mucho tiempo que no subíamos un vídeo de una película de Marvel, así que hoy hablaremos de... Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. ¡Deeentro vídeo! Comenzamos la película contando la historia de Wenwu, el hombre que encontró a los Diez Anillos, que le dieron la fuerza de un dios y la vida eterna. Llamó a su ejército a los Diez Anillos, que muy original no es, la verdad. Durante mil años persiguió el poder y el dinero, pero como era una ansia viva quería más y se interesó por la aldea de Talo. Un lugar de criaturas míticas y magia donde se practica un arte marcial ancestral. En fin, que se dirige allí y el bosque comienza a moverse, pero Wenwu consigue saltar del vehículo antes de despeñarse. Tras seguir por el bosque se encuentra con una mujer que le invita a irse de allí. Aquí vamos a aclarar un par de cosas. Vale que no usó el helicóptero porque quizás no sabía que el bosque se movía para defenderse de los intrusos, pero ¿por qué el bosque no le ataca ahora? Es decir, si vas caminando te deja tranquilo o cómo funciona esto. ¿Y dónde están las hojas que tenía sobre el hombro hace un momento? Comienza un combate que parece más un baile y mucha cámara lenta, porque recordemos que la cámara lenta y los superhéroes los inventó Zack Snyder. Total, tras ser derrotados se enamoraron y tuvieron dos hijos. Podemos ver que Lee sujeta un dragón de papel con una mano, pero en el cambio de plano lo hace con las dos. La madre le entrega un colgante a cada uno y tras ese flashback vamos al presente, a San Francisco, donde Shang-Chi se hace llamar Son y trabaja junto a su amiga Katie como aparca coches en un hotel. Katie es una experta conductora por conveniencia del guión tal como veremos más adelante. Por la noche se reúnen con una pareja para contarles batallitas. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, la chica sujeta la copa con la mano, pero al cambio de plano está en la mesa, y al siguiente plano vuelve a tenerla agarrada. Ya de remate, la cucharilla ha cambiado de lugar. ¡Realismo! Tras llamarles sutilmente irresponsables, San-Chi y Katie, a pesar de tener que trabajar al día siguiente, se van a un karaoke. ¡Vaya hombre! ¡Toma, cliché! Por la mañana, San-Chi va a buscar a Katie, pero mientras espera desayuna con su familia. Por lo visto la abuela prepara su ofrenda por el Día de Muertos para su difunto esposo, que consiste en aros de cebolla y tabaco. Por cierto, la cajetilla está en la mesa, pero ahora la tiene en las manos. ¡Magia! ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Es otra cajetilla! Pues no sé, porque yo en la mesa no la he visto. ¡Atontao! Tras el desayuno, Van en bus hacia el trabajo, pero un chino random quiere robarle el colgante a San-Chi, con lo que nuestro amigo comienza a repartir hostias, porque sí, porque son gratis, mientras este cantamañanas lo retransmite por directo. Por cierto, este hombre también hizo un cameo en Spider-Man Homecoming. ¡Datos viejunos! Por último, se enfrenta a un barbudo que tiene por mano derecha una cuchilla, conocido en los cómics como Razor Fist, y que como todo buen villano, es calvo, aunque en la película no. En fin, consigue que los frenos dejen de funcionar. Encima, el conductor pierde el sentido tras un golpe. Pero claro, como casualmente Katie es buena conductora, consigue hacerse con el control del bus. Tras una escena que puede recordar a All-Boy pero sin martillo, San-Chi se deshace de los malos, y gracias a un camión de basura, la Sandra Bullock de Aliexpress logra frenar el bus. Razor Fist se llevó el colgante, probablemente en este momento, aunque es imposible de apreciar. De vuelta a casa, San-Chi le muestra a Katie una postal que le envió a su hermana, con lo que tiene una dirección y viajan a China. Pero no nos saltemos el detalle del póster de la película Confusión. Durante el viaje cuenta cómo fue su infancia tras la muerte de su madre, y cómo le convirtieron en un experto en artes marciales y asesino. ¡Oh no! ¡Sangre en una película de Disney! Al mismo tiempo su hermana también aprendió virando a los demás. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? La dirección postal les lleva hasta un edificio donde San-Chi firma un documento sin leerlo, en el cual da su consentimiento para participar en peleas clandestinas. ¡Chavales! ¡Nunca firméis un contrato sin leerlo primero! ¡Que luego os quieren meter permanencia! ¡Consejo random! Por lo visto su pelea en el bus se ha hecho viral, y se ha vuelto famoso, pues porque sí, porque en este universo YouTube no censura las cosas. Por cierto, el zarambute que les reconoció ha perdido el teléfono de un plano a otro, y no se ha dado ni cuenta. En la jaula principal, Abominación se enfrenta a Wong, aunque esto no aporta nada a la trama principal. El combate de San-Chi le enfrentará a su hermana Chia-Lin, pero no quiere luchar contra ella. Y en otro flashback más, San-Chi le dice a su hermana que tras cumplir la misión de matar al asesino de su madre, volvería a por ella pasados tres días. Pero nunca regresó. ¡Mentiroso! Resulta que la hermana no le envió ninguna postal, y por el poder de la casualidad llegan los malos justo al mostrarla. San-Chi intenta huir con Katie por unos andamios, pero el ejército de los Diez Anillos les ataca, y Katie está a punto de caer. Gracias otra vez al poder de la casualidad, Chia-Lin salva a Katie, la cual es el recurso cómico de la película, porque claro, ¿dónde vas en pleno 2021 con una riñonera alma de cántaro? Continuamos con peleas coreografiadas que claramente son lo mejor de la película, aunque no así los errores. ¿Dónde está la ventana que rompieron para escapar? ¿Creéis que está fuera de plano o que se les olvidó ponerla? Dejadnos vuestros comentarios random. Tras una explosión, los hermanos salen disparados, y aunque vemos claramente a Chia-Lin, al plano siguiente no está. Dead Dealer le roba el colgante a la hermana, que recordemos que este enmascarado es otro villano de los cómics. San-Chi impide que escape, y cuando va a vengarse del severo entrenamiento al que le sometió, llega el padre que le detiene. Total que la familia se reúne y se van en helicóptero tan contentos. Durante la cena, aparte de desaparecer platos con comida, tendremos otro flashback más, donde el padre cuenta cómo se enamoró de su madre, que se casaron y que ambos renunciaron a sus poderes a cambio de una vida juntos. Además les cuenta la desternillante anécdota del mandarín. El padre les dice que quieren llegar a la aldea de Talo, ya que les cuenta que allí hay una puerta tras la que se encuentra encerrada su mujer, porque dice que se comunicó con él y pidió su ayuda. El padre se lleva a los colgantes y los coloca sobre una estatua de un dragón, como si fuera un puzle de Resident Evil, que desvela un camino que se abre una vez al año para llegar a la aldea, y dicho camino se abrirá dentro de tres días. Como no están de acuerdo con el padre, que además quiere destruir el lugar si los aldeanos no le ayudan, deciden encerrarlos. En el calabozo conocen a Trevor, actor que se hizo pasar por el mandarín en Iron Man 3. Con él está una extraña criatura a la que llama Morris, la cual pensaba que era imaginación suya. Aunque lo mejor de esta escena es ver en el reflejo del espejo a los actores y el siguiente plano estar de forma distinta. Forzando el guión, resulta que la criatura conoce otro camino para llegar a la aldea. Así que lo forzamos un poquito más, ya que la hermana sabe de un túnel que lleva al garaje, y ya de paso se llevan justamente el coche de Razor Fist. Pero, ¿cómo se coló Trevor dentro? Cuando Kate abrió las puertas, él no estaba junto al coche. En fin, que se largan de allí. A la mañana siguiente esperan a que se abra el paso, y Morris va guiando a Trevor para que le indique el camino a Katie, que como dijimos antes, por el poder del guión, la chica tiene nivel 50 en conducción. Aunque no sé si eso será peor que el hecho de que Trevor sea capaz de entender a un monstruito que solo emite gruñidos. Tras pasar bajo una cascada y atravesar un portal, llegan a la aldea, en la que viven extrañas criaturas que parecen Pokémon. Allí conocen a su tía Nan, que les da la bienvenida, y les explica que llevan más de 4.000 años protegiendo la Puerta Oscura. Hombre, no sé, podrían haberla tapado con rocas, hacerla inaccesible de alguna forma, y no que cualquiera pueda verlo desde lejos. Sobre todo me choca cuando dice que en el Reino de Thalo hay ciudades mayores que las de nuestro universo. En cambio, para proteger la puerta donde reside el morador de la oscuridad, solamente hay un puñado de personas en lugar de un ejército. Al menos, tienen armas y armaduras forjadas con escamas de dragón. Y por supuesto, la madre sabía que algún día vendrían a Thalo, y le pidió a su hermana Nan que les preparase unos trajes, que por supuesto les quedan perfectos. Parece que adivinaron las tallas que tendrían. En fin, que Katie aprende a usar el arco, Chialin se entrena, y Sanchi le pide a su tía que le enseñe cómo consiguió su madre derrotar a su padre. ¡Venga, a bailar! ¡Madre mía, anda que no se nota cómo han pegado la cara! ¡Parece el GTA Trilogy! En otro flashback más, vemos a una tal banda de hierro, comandada por un calvo malvado buscando sangre. Pero dejan que se marchen los niños a cambio de enfrentarse a Lee. Pero sale mal. ¡Hala! Muerta. Wengu decide volver a usar los anillos para vengarse, y se lleva al niño para que lo vea. ¡Padre del año! A todo esto, mucho llamarle anillos, pero a mí me parecen pulseras. ¿Y qué me decís de la cantidad de cristales que han aparecido de repente en el suelo? El ejército de los Diez Anillos llega a la aldea y da comienzo al juego de colores, donde los buenos están al sol y los malos a la sombra, los buenos llevan colores vivos y los malos van con tonos oscuros. Además, a medida que avanza el combate, el cielo se va nublando. ¡SIMBOLISMO! En fin, que en la batalla hay errores, como por ejemplo el de este Besacactus, el cual queda paralizado por un rayo y cae sobre su bastón. Pero al cambio de plano, el bastón ya no está debajo de él, sino a un lado. Aunque vamos a olvidarnos de los errores del combate, porque si no, no acabamos el vídeo. Bueno, uno más, que este me hace gracia. ¡Mirad la cara y el pelo de Shang-Chi! Nuestro héroe intenta detener a su padre, pero termina en el fondo del lago, con lo que Wengu tiene vía libre para abrir la puerta oscura a base de hostias. De ella salen unos monstruos voladores que roban el alma de las personas para llevarlas al morador de la oscuridad y así fortalecerlo. A los bichejos solo se les puede derrotar con armas de escamas de dragón, con lo que los malos se unen a los buenos para hacer frente a los monstruos. Mientras tanto, Shang-Chi, tras varios minutos, sigue hundiéndose en el lago. De repente surge del agua montando un dragón que le lleva hacia la puerta. Allí combate a su padre con un cielo totalmente oscuro y usa la técnica de su madre. Sí, eso es, esto ya lo vimos antes, pero en la escena de la madre todo era más bonito para representar el amor, y ahora todo es oscuro para representar lo que queráis interpretar, que no siempre os lo vamos a explicar todo. Siguen las peleas, el exceso de CGI y el humor Marvel. Eso que no falte. Shang-Chi recuerda las enseñanzas de la madre y consigue controlar 5 de los anillos, con lo que esto se convierte en Dragon Ball versión Disney y ya con los 10 anillos Shang-Chi se prepara para lanzar un Kamehameh... ¡Onda vital! ¡Onda vital! Pero se arrepiente, ya que quiere convencer a su padre de su error. Entonces el monstruo gigante atraviesa la puerta y los ataca. Aunque en un acto de sacrificio, Wengu salva a su hijo y le entrega definitivamente los anillos dejando que el monstruo devore su alma. Chialien ataca al monstruo con el dragón. Mientras tanto, su hermano cierra la puerta... ¿Tirando rocas encima? ¿En serio? Shang-Chi Digital se sube al dragón y junto a su hermana y el poder de la naturaleza retienen al monstruo, pero gracias a las almas que le entregaron los chupa-almas se libera y se enfrenta de nuevo al dragón. Se supone que la película va de Shang-Chi y por eso se llama así, pero visto lo visto podría llamarse... Dragón vs. Chupa-almas. El monstruo está absorbiendo el alma del dragón, pero de repente una flecha le atraviesa a la garganta, la cual ha disparado Katie. ¡Venga ya! Aprendió a disparar con un arco hace dos o tres días y ahora es capaz de acertarle en la garganta con un tiro de... yo qué sé, 400.000 kilómetros de distancia. Pero mirad a qué altura está del suelo, es que es completamente absurdo. Total que Shang-Chi salta sobre el chupa-almas gigante. Le tira los anillos, que milagrosamente sabe controlar a la perfección, y mata al monstruo con facilidad. Aterrizan con el dragón en la aldea que está destrozada, y por la noche rinden homenaje a las víctimas. De vuelta a San Francisco, le cuentan a sus amigos lo que ocurrió, pero les interrumpe Wong, que les invita a seguirles a través de un portal. Durante la escena postcréditos, vemos que los anillos tienen una especie de baliza que está mandando una señal, y ni Banner ni la Capitana saben cuál es el origen de los anillos. Así que como nadie sabe nada, se van a un karaoke. Me parto de risa. Ah, y la hermana se ocupa del ejército. En conclusión, una película orientada al mercado asiático, con buenas coreografías, pero un uso excesivo del CGI en el tramo final de la película, en la que Shang-Chi pierde protagonismo. Eh, canal random, ¿ves que en los cómics...? ¡Aquí están los cómics! ¡Hala! ¡A pastar! ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.